Hola mi gente de México y de todos los lugares, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, son mis mejores deseos a toda la gente. Como estamos en Semana Santa, los viernes no se pueden comer carne. Por eso el día de hoy les voy a preparar unas mojarras fritas, poquitas, tantito para que miren nomás. Son unas mojarras estilo guerrero y así se acostumbra por allá por guerrero. A comerlas, vamos a ver que se le pone a lo demás que voy a hacer. Lo que vamos a utilizar ahorita para lo que voy a hacer, voy a utilizar dos mojarras pequeñas. Tres dientes de ajo, para molerlos, para dos mojarras pequeñas. Y una tacita de agua y poquita sal para moler los tres dientes de ajo, para ponerles a las mojarritas. Y si van a hacer más mojarras, pueden ponerle más ajo también. Y un poquito de harina, como 150 gramos, para ponerles. Y para la ensalada que le voy a poner, por un lado voy a utilizar col. Ustedes pueden utilizar lechuga o lo que quieran, pero se les pone a un lado. Pepino, naranja en rodaja y jitomate y cebolla en rodaja. Y también si quieren, lo pueden acompañar con una salsa verde o de la que ustedes quieran. Lo primero que voy a hacer, ponerle salita a las mojarras. Se le tiene que poner primero en las rajaditas, para que agarre sabor. Y ahora voy a moler los ajos, para ponerle a las mojarras. Voy a poner los ajos en la licuadora. Los voy a moler. Y una tacita de agua y la salita que le voy a poner. Y ya los voy a moler los ajos. Ya voy a meter las mojarras. Ahora voy a dejar reposando las mojarras en el ajo. Aquí las voy a dejar reposando unos 15 minutos, para que agarren sabor con el ajito que le puse. Si ustedes ponen más mojarras, los pueden dejar más tiempo y ponerles más ajo. Bueno, ya que pasaron unos 8 minutos, voy a voltear la mojarra, para que ahora repose por el otro lado. Y esperar otro poco. Ya que reposaron 15 minutos, voy a freirlas. Ahora voy a poner el aceite en la cacerola. Bueno, voy a esperar a que se caliente un poco el aceite. Voy a empezar a escurrir las mojarras, a dorarlas. Ahora las voy a pasar por la harina. Voy a ver la lien en la cacerola, aquí voy a hacer un poco el aceite. Sinceramente, voy a poner un poco el aceite en la caca, en una cacera, aquí voy a poner al coco. Lo que va a hacer es que se vean las mojarras, les gozadas, luego quédan. Voy a poner las mojarras, un poco el aceite, pero no quédan. Y yo voy a usar sus tiendas. Y yo voy a poner un poco el aceite en carne de carne. Voy a poner un poco el aceite. Voy a poner el aceite en la cacerola, para que le daba no quédan. Y un poco el aceite de aceite y le fuego reposando. Y yo voy a poner al fuego. Tengo que poner aquí truco. Ya está dorada, ya está volando. Ya está volando, ya está volando. Ya que termine de freír, de mojarla, la voy a poner en el plato. Claro que así me moquen el freír. A ver, ¿quedo bien? Y voy a empezar a rebanar la verdura que me falta para la ensalada. Mira, no pueden salir delgaditas porque como el cuchillo no tiene film. Nada de filforo se va a arde, es muy grueso. Ahora voy a empezar a preparar la ensalada. Primero le vamos a poner el col aquí por un lado. Aquí así. Ahora el jitomate. Y cebolla. Y ahora el pepino. Y ahora la naranja. Bueno, y así quedaron mis mojarras. Estilo guerrero. Así se arreglan. Bueno, y ahora la voy a probar a ver cómo salió. Si buena o no. Le voy a poner limón a la ensalada. Voy a poner un poquito de sal. Y le voy a poner tantita salsa. Bueno, ahora voy a probarla. A ver, ¿qué sabe? Buenísima. Está muy sabrosísima mi mojarrita. Nomás que no hubo quien me ayudara. Estilo guerrero. Y como se las quieran comer en caldo o doraditas, la cosa es que se las coman. Ahorita que es Semana Santa, deben de comerse sus mojarrotas. Y cuando vayan a comprar las mojarras, deben de fijarse que estén frescas. Que cuando compren sus mojarras, que se las fijen en los ojos y en las agallas. Que los ojos no los tengan sumidos. Y las agallas guindas. Que se miren rojas, pero no como guindas, porque están... Ya no están buenas. Espero que también ustedes las preparen, como les enseñé. Con harinita y con ajo molido y todo eso, para que les sepa a bueno. Y muchos saludos para todos los que me estén viendo. Muchas gracias. Y voy a tomar mi agüita clara en vez de refresco. Y gracias a los que estuvieron compartiendo mis videos. Y me gustaría que ustedes siguieran viendo mis videos. Para así poder llegar a las 4.000 horas de reproducción. Y pues bueno. Hasta luego. Ahí ya acabé.